En este vídeo os traigo la fiesta de carnaval en Vilanova Así que si os interesa, quedaros sobre el vídeo La fiesta que veis ahora se llama la fiesta de la manangala Consiste en tirarse merengue Y cuanto más te ensucies de merengue, mejor te lo vas a pasar Milanovins, milanovines, ja el tronets i ja el tronets, ja som aquí Diables, gràcies pel vostre fogre d'entor Sisplau, dieu-me a mi i a tot el meu concubinat a la plaça de la Vila On es llegirà, o no, el nostre sermó El arribo es el inicio del carnaval Ese mismo día se presenta el rey de carnes toltas de ese mismo año ¿Veis ese precioso y adorado tremendo? El teléfono que tenía en mi mano Pues minutos después Un precioso y hermoso y adorado ladrón Decidió quitarme el teléfono Pero no hay nada que pueda parar la fiesta ¡Gracias! 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 ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién va a venir ahora? ¿Los llegan de Cuñabella? ¡Wow! ¡Ya están subiendo! ¡Gracias! 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 Dijéramos que las comparsas son el momento más esperado de todos los que vemos en Vilanova. Las comparsas son peñas de varias personas que van por todas las calles tirando muchísimos caramelos, aunque este año sea un poco tacaños. Y así quedan las calles en Vilanova cuando acaba la fiesta del caramelo. ¡Dios! 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 No tira el carro, ¿eh? ¿No tira el carro? Hombre, porque hay mucho Un, dos, tres, paparets La Fiesta del Paparet es una fiesta infantil En la que básicamente se tiran casi toneladas de confeti, papeles Y todo lo que dijéramos que tenía que ver con carnaval Es una fiesta muy muy chula para todos los peques de la casa ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Que no puedes ir ahí, que no puedes ir ahí, que se la ando con alguien, ¿no? ¡Aguí, no es día de la fiesta! ¡Só una colla de las barcuñiz! El último miércoles de carnaval es el miércoles de ceniza. Ese mismo miércoles, aparte de la entera de la sardina, lo que se hace sería el encierro del rey de carnaval. Pero para hacerlo un poco con más humor, hace un espectáculo tanto para niños como para adultos. ¡Hemos de agafar, la majestad! ¡Se ha acabado la fiesta! ¡No! ¡Se ha acabado! ¡No! ¡La majestad! ¡Agafeu-lo! ¡Agafeu-lo! ¡Cabral! ¡Van! ¡Agafeu-lo! 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 ¡No! ¡Van! ¡Agafeu-lo! ¡Van! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Més igual si és de Sitges o de Canyelles, més igual, per un advocat. Collons, no hi ha cap advocat a Vilanova avui. Y aquí os mostramos los últimos minutos de vida del Rey de Carnaval de este año 2023. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, dale a like, comenta y compártelo con todo el mundo que crees que le pueda interesar. Y no te olvides de suscribirte. Como siempre os digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!